Esto pasó en Radio Noticias. Hasta Mar de Ajó, porque cuando necesitan algo, ahí se encuentran a veces con los controles que los hacen padecer, pero bueno, son parte de esta desgraciada epidemia que estamos viviendo. Pero bueno, también es cierto, por otro lado, que hay algunas actividades que se están flexibilizando. Nosotros estamos haciendo todos los pedidos a provincia para pedir que se autoricen y hasta tanto tengamos la respuesta. Bajo ciertas normas, conforme los protocolos que se establecen, vuelvan a la normalidad. Luego tenemos las salidas de vecinos para que puedan tener momentos de esparcimiento. Esas caminatas que hacen, que pueden hacer ahora a 500 metros a la redonda de sus domicilios, con el DNI para justificar dónde viven. Los menores acompañados de un mayor, los ancianos o discapacitados también, para que puedan salir si lo necesitan. Bueno, vamos manejando prudentemente todos los protocolos necesarios, junto con el acompañamiento que hace Salud, para que se trate de volver a un curso medianamente normal de la vida. Se están tramitando ante el gobernador esa flexibilización. Las actividades de las profesiones liberales, contadores, abogados, escribanos, se están flexibilizando otros, mercerías, ventas de regalos. Por ahora están todas autorizadas solamente con delivery. A medida que las autoricen desde el gobernador, no vamos a tener ningún problema sujeto a los protocolos. Hay otras actividades que, por supuesto, hoy por hoy son más complicadas. Por ejemplo, los gimnasios, esos son problemáticos. Si bien algunos vecinos también han presentado algún protocolo para poderlo desarrollar, pero, bueno, los estamos examinando y confrontando con las autorizaciones respectivas que emergen del Poder Ejecutivo Nacional o del Poder Provincial. Todo el trabajo que se desarrolla en el puerto se pueden entrar con la debida autorización. Son trabajadores, sean monotributistas, que van a cumplir algún servicio, o trabajadores dependientes, pero que están debidamente registrados. Hoy por hoy esas son las normas existentes. Somos Radio Noticias.